Panteonero Y aunque pensarlo Eso ya nunca Quisiera verlos Y conversarles Y aunque pensarlo Eso ya nunca Solo le traigo Un par de velas Una corona De rosas blancas Un ramillete De margaritas Y mi corazón He hecho pedazos Un ramillete De margaritas Y mi corazón He hecho pedazos Mi homenaje Al gran transportista Caruamaíno Víctor Córdoba Cayupe Panteonero Dejame pasar Hacia la tumba De mis padres Quisiera verlos Y conversarles Y aunque pensarlo Eso ya nunca Quisiera verlos Y conversarles Y aunque pensarlo Eso ya nunca Hacia la tumba Solo le traigo Hacia la tumba Hacia la tumba Hacia la tumba Hacia la tumba Hasta siempre Hacia la tumba 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 Estaba Hacia la tumba Hacia la tumba Hacia la tumba Estim Apostol ligeír Certe Hacia la tumba 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 Yo lo encuentro, vamos Carhuamainas, Carhuamainos, con nuestra música andina. Gracias por ver el video.